¡Hola! Yo soy la cucaracha y hoy vamos a aprender mi canción favorita. ¿Te gustaría? Ok, vamos a cantarla a la cuenta de 1, 2, 3. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, la patita principal. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, la patita principal. ¡Otra vez! La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, la patita principal. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta la patita principal. ¿Te la aprendiste? ¡Muy bien! ¡Chao!